Amigos y amigas, terroncitos, bienvenidos a su programa TACITA DE TÉ Un podcast con sabor ¿Verdad? Y un poquito de osteoporosis Y que en especial este tiene mucho Roo, 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 roo Del amor Con Daniel vive Stemple Ego La supermana Stemple dijo Yo soy Chile, Checho, Alaskuanga, La Troya Yo soy Hugo Blanquette, Brinsky La Draga Maravilla Oigan, antes de iniciar y explicar de qué se va a llamar Se va a tratar el tema Si tú estás aquí por casualidad Y eres una persona débil, endeble y muy correcta Te pedimos, por favor, que te vayas mucho a la gana Tienes tres segundos Una, dos, tres Ya, entonces Supongo que en esos tres segundos ya fue a confesarse y a decir Me invisibilizaron No puedo más Seguir teniendo pesadillas 16 centímetros por el loco Pues te crees, mira, te va a llevar el demonio rojo, mira Mira Porque Oigan, ¿qué tal es el programa, señora? 14 de febrero Cristina Saralegui Venga 14 de febrero Ya el amor y la amistad Está pasando esto el 11, eso sí cabe mencionar Sí, bueno, pero estamos de acerca Estamos celebrando el 14 de febrero Porque el 11 de febrero no se celebra absolutamente nada Pero es domingo y es muy hermoso El 14 de febrero Oigan, mucha gente nos pregunta que qué es el rururush ¿De dónde viene el rururush? Otra vez lo vamos a explicar Pongan atención porque son muy dispersas Todo es un homenaje a la señora David Couto Ah, porque espérate Yo con todo respeto Yo no tengo ningún problema Pero bueno, creo que es una cuestión que dicen Que por qué le copiamos El rurur así A la señora Alejandra Bogg No, pero espérenme No, David Couto A ver, era un hombre fantástico Bailarín, coreógrafo Y era muy peculiar Y prognata Era prognatita Y él jodió mucho Entonces él decía Estoy preciosa Y se acababa de maquillar Y decía Ya estoy story Así Era una cosa muy bonita Entonces que a la otra señora Se le haya vuelto la quejada hacia afuera No quiere decir que la estamos explicando Y eso fue muchísimo antes de que Entonces La Couto decía muchas frases así Muchas frases así Muchas, era un diccionario Por ejemplo decía Todo eso es de David Couto Así es que las que no saben No saben la historia Aquí la pueden aprender con nosotros Mira, así me está pulsando el cu... Así estaba en Bogotá Así andaba en Bogotá Apuesta que sí Oigan, yo tengo un chisme que decirles Porque la Daimor es muy p... ¿Qué pasó? Ay, espérense Pero hay que tomar Está bien Tomemos té Párate No, vayan ustedes Ay, ve tú, Jade Está bien Jade Jade, cerulia Mira, con el vestido Suena estilín, tin, tin Te voy a enseñar mi vestido De Pili y Mili ¿De quién era este? ¿De Pili o de Mili? Este era De este lado de Pili Y este lado de Mili Gira, gira Eso Va a ver, gira otra vez Gira otra vez Eso La vida es una tómbola Tom, tom, tómbola La vida es una tómbola Tom, tom, tómbola Del si de color Hoy se está con todo Es que, ¿qué crees? Los micrófonos son unidireccionales O sea que ni se mete el ruido Tú ni te preocupes Oigan Pues fíjense Les platico que me pusieron el candado en mi coche Y entonces para sacarlo yo dije Voy a pagarlo del candado Y eran de dos mil pesos Los pagué Y resulta y resalta que tenía multas Por eso lo digo a toda la gente que está viendo Pero dos mil pesos no es tan alto Bueno, pagué veintisiete mil pesos Porque tenía treinta multas acumuladas por hace tres años Espérate, creo que En calles de cincuenta De cincuenta kilómetros Iba cincuenta y dos, cincuenta y cinco Y te ponen la multa Un aslerazgo O sea que de todas maneras Nos extorsionaron Sí Porque, ¿qué cree usted? El día de ayer Nos quisieron extorsionar a través del teléfono Afortunadamente nos dimos cuenta Y no pasó a mayores Pero acabó el día en extorsión, óyeme Acabó el día en extorsión Porque aparte, este Obviamente yo a mí no la sabíamos Y le dije a Daniel Préstame el teléfono Sí Le digo, sí mi amor Anota la clave La clave es Vas y Pero me fui como hilo de media Sí La última estuvo muy buena Sí Cada que me cojo tu papá Grita tu nombre Qué bonito Te voy a extorsionar por lo menos para abrir eso por teléfono Por cierto, ojo Diana Navarro Ojo, esperemos Que tengas tu número que no haya pasado a mayores Porque Porque está cañón Era el teléfono de mi amiga Diana Navarro La cual amo y adoro e idolatro Y están extorsionando a través del teléfono de Diana Navarro Pero es que, ¿qué creen? Nuestro presidente dice que eso ya no existe en el país Que eso no ha existido nunca Y que estamos viviendo en Amsterdam No, pero Este, oye Oigan Quiero que prueben esto Quiero que prueben esto Para que ustedes me digan De qué creen que son A ver Estos son chicharrón Pruébelo, por favor Chicharrón, chicharrón Del chicharrón ¡Pruébelo! A ver ¿De cuál de los dos? Con chicharrón de harina No, chicharrón es este ¿De qué creen que sea? De elote Chicharrón De soya Al igual que esto Son productos naturistas de soya Libres y buenos para el organismo ¡Ay, qué bueno! ¿Y qué nos traen? Ya hacía falta estas frituras Están muy maravillosas ¿No me las compras? En un mercado Este Es que no me han pagado ¡Qué asco! ¡No me paguen! Ok, bueno Oigan, por cierto Este es un buen momento Para si tú te quieres Patrocinar Bueno, si quieres patrocinar este programa Anunciarte aquí con nosotros Tres Este es el momento perfecto Mándanos, ¿no? Tus datos Que quieres aquí publicitar Tacita de té Off Guión bajo off Ahí, ahí está Y lo que sea Pueden ser sándwiches Galletas Tés Cafés Lo que sea Ropa peluca ¿Se acuerdan de los paisitos Esos deliciosos que comimos La vez pasada Ya están vendiendo Gracias a tacita Ay, es verdad Sí, oye Y por cierto Gracias a Gapimú Que nos mandó Sus postres Gracias a Gapimú También Sí, sí, sí Ahorita vamos a tener Vamos a tener ahorita Oigan Día de San Valentín Día del amor No solo es el amor En pareja Debería ser Día de San Valentín Día del amor propio Pero bueno Pero a ver ¿Quién fue San Valentín? No tengo la menor Reposición Era mi pregunta Bueno, San Valentín Fue un santo Porque es el día De San Valentín Porque santa Fue santo Fíjate San Valentín El santo De los valientes Amorosos El santo del amor Que para amar Hay que ser valiente Si me permiten Un matiz en esta plática Amar Lleva Y conlleva Muchos riesgos Y por lo Por lo general Acabas con el corazón Roto En el menor De los casos Pero Amar Es muy diferente A lo que sentimos Muchos El enamoramiento Por eso es Enamoramiento Es amor Y miento Porque esos Los primeros seis meses Cuando todo es bonito Cuando te bañas Cuando te lavas la cola Cuando te haces un lavado Antes de ser Cuando abres la puerta Cuando invitas las cosas Ya cuando se acaba esa época Que la persona dice Voy a empezar a mostrarme mi yo Es cuando dices ¿En qué te volviste? Siempre volviste así Pero bueno Es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar Mercado técnicamente Es una Tuna Por favor ponle Electroshocks En esos micrófonos Para que la Le vibra hasta el fundillo Ya me dio toque un día Y sigues ahí todavía Pero es que es emocionante Cuando está perlada Deja en paz Porque el señor de Alquilens Ya no la vea Ay claro que no Cállate Besos Alquilens Al gerente Mario No se llama Mario Fíjate A ver ¿Cómo se llama? Oigan Estamos por estrenar Carlos Dani Estamos por estrenar El 3 de marzo Un espectáculo Donde vamos a estar Nosotros tres Agárrense Cabareteras ¿Cierto o falso? Vamos a cantar una canción juntas Este ¿Cuál era la de? Vuelve a cabareteras No Fue en un cabaret Donde te encontré Bailando Vendiendo tu amor Al mejor postor Soyando Vuelve allí Cabaretera No sabemos Ok Pero a partir del 3 de marzo Busquen en redes Porque vamos a estar En cabareteras Y es un espectáculo Bien bonito De mi amigo De nuestro amigo Víctor Gallardo Ay Hoy es su cumpleaños Hoy Estas son las mañan Y tan tan En este día feliz Unito nació No tenemos la culpa Que j***a salió Oigan Bueno Volvemos a la Día del amor Y la amistad ¿Cuántas parejas has tenido Dani? Parejas 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 A ver Bueno Yo he tenido muchas Pero a ver Yo considero que Pareja Es alguien Con quien tú puedes Con quien vives Exactamente Porque una cosa Es noviazgo Noviazgo Es con quien sales Y andas por ahí Pareja o novio Ya es con quien tú Vives Tal cual O marido Entonces yo he tenido Fácil unos 15 Que he vivido con ellos El que mínimo El que menos Un año Con el que más Cinco años Tú No m***as Eres eterna Y amplia Yo tengo He tenido Con los que he vivido Cinco El primero Este El segundo El segundo Es Moisés Moisés El del bastón El de Tepito El de Tepito Ah pero no el del bastón Javier Castellanos Ah no Miento El segundo Ferruichi Me pasas cáncer Después Moisés Este Castellanos Que he vivido con cuatro Y el de Aguas Ayer Aguas 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 No Este No 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 Sí También me vi Entonces Sí Fue mi primera pareja Sí Y no No Me empiecen a buscar En mis redes sociales Porque no está agregado No hay fotos de Aguas Hermana ¿Y qué se siente No haber tenido nunca un novio? Cuéntanos Mira En realidad No sé Porque yo sí he tenido novios No podía decirte Uy Está la vida siempre sola No Pero ha tenido Yo soy de Long time relationship Yo sí soy de Relaciones de largo tiempo Ahora Mi última relación Fueron casi 12 años Lo pasé muy genial Acabé por una 12 años Y nadie lo conoce Fíjate No tienen por qué No porque a ver Si tienes 12 años Con alguien Que tú seas una figura pública No quiere decir Que tengan que ir a conocer De qué tamaño tienes el loco No 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 O cómo te sientas Para hacer Pero somos íntimas Nos conocemos 12 años Pero con el hocico que tienes Yo jamás te voy a presentar Hasta ahorita sé que estuviste casada ¿Cuántos padres? Y viviste con él No 10 años 12 años casi Y la anterior fueron Casi 6 años también Pero no me gusta andar Así como esta Uno un año Otro O seis meses No Mejor una larga relación Y ya ¿No? No Pues no Cada quien su forma de ver No Bueno eso también Porque cada quien Si usted no quiere Ventilar su vida privada Pues no lo haga Eso también está muy bien Eso es muy válido Y fíjate que muchas veces Eso es mejor Porque así la gente No anda metiendo cizaña Ni sembrando vidrio Y luego llevas a tu novio Con tus amigas Y lo primero que hace Es Ay que guapo Métete esto Ya están balconiendo ¿Te acuerdas de Thierry? El guapote que traía Las cashels de ese momento Bueno No sabes lo que le hacían Y yo ni cuenta me daba Muy triste Las que se decían mis amigas Y se querían echar a mi novio Thierry Byron Sadiq Al cual le mando un beso Se lo echaron un par de ellas Entre ellas No Jamás Yo quise mucho a Thierry Todas las veces que nos veíamos Era muy caballero Sí Un divino Pero mira Fíjate Tienes toda la razón Mejor ocultar Las cosas Y no es por ocultarlo Ay mejor estén solas Y pónganse como p***as Y no es por ocultarlo Simplemente porque Luego tus amigos no son tantos No está bien O qué tal la presunción Del macho en cuestión Ay no es que hay maridos increíbles Que es el amor divino No lo presuman No lo presuman Porque lo van a dar A desear Y luego se los van a quitar Yo sé lo que les digo Pues en esta semana Que es Día del Amor y la Amistad Es la semana De la Amor y la Amistad El mes de la Amor y la Amistad El once es San Pedro Pedro Fernández Pedro Arizmendi Pedro Vargas Pedro Pedro y el Capitán Pedro el Navajas Pedro y el Lobo Pedro y el Lobo Exactamente Mira El once de febrero Son santorales Por eso estaba lloviendo Es mi nombre Bienaventurada Hola Bienaventurada Tú eres una malaventurera Tú eres una pendeja Dice el doce de febrero Santa Eulalia Te queda Eulalia Guzmán Te queda Eulalia Mira Jade Cerulia Eulalia Ya está Ahí vamos armando el nombre Jade Cerulia Eulalia San Benigno No pues a ninguna de nosotras El catorce San Cirilo No hay San Venero San Metodio Ese sí quiero conocerlo San Valentín El del catorce El quince Beato Onésimo Yo tenía un amigo Onésimo Ay no es cierto De verdad Dieciséis Juliana Y diecisiete Teodoro 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 Soy Alvin Simon Y Ador Las ardillitas Eso ¿Cómo se llama el que trae La que trae el pelo así Este Sopa Maruchal Hay una caricatura Que trae el pelo así Rosa Que conduce un coche Wanda 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 No 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 Está Wanda Esta es Wanda Esta es Wanda Ay y la queso Por eso el del kilens ya no ya 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 no la pela No no espérense Si Dani del kilens Yo lo veo cada ocho días Bueno a ver Ojo Pero eso que a ver Yo lo voy a saludar Y a todo el mundo le consta Cuando me han visto en kilens Todos travestis Trabajadores El público van Y me saludan Porque estoy en la barra Voy en civil Y platicamos Y ya Muy hermoso Vamos a los cumpleaños Este 11 de febrero Pero de 1969 Jennifer Aniston Que guapa no Jenny Aniston La de Friends Esta la que estaba en Friends Me quedé muy bien Y hace otras cosas Aparte de Friends Hace películas Aunque fíjate que a todo el mundo Medio le cayó mal Esta cuando Le bajaron a Brad Pitt Y no sé por qué Pero así fue Ella Porque imagínate Tienes ese marido precioso Y lo dejas ir No no Bajaron Te lo bajaron Lo cambió por una También una belleza Angelina Jolie Es una mujer Que Angelina Jolie Ya también se divorció de Brad Pitt No ya sé Pero en ese momento A esta pobre Creo que el del problema En vez de brindarle apoyo Les decían Ay y qué horror Y qué bueno Que te lo bajaron Y por una mejor Que era la Angelina Jolie Su hija está cayendo en la pared De hecho De hecho Un dato Brad Pitt sí es el del problema Porque tiene un trastorno Donde No me acuerdo Como se llama Que no reconoce Las caras de las personas De cuesta trabajo Mano Tú podrías andar con él O tú Te olvidaría en 15 días O a ti no te reconocería La falda Esto lo acabamos de comprar En la Parisina Vea usted esto Tiene un trastorno Que tiene que ver muchas veces A las personas Para que las pueda recordar Porque si no Parece que Eso no existe Eso se lo inventó Ah ya me hartó La vieja Adiós El mal de todos los actores Tenemos que reconocer Siempre a la Vean nada más esto La bolsa de chucharrón Es una concha Vianney Oye Es lo que me pasa a mí Pero no con las personas Con las Gaber Las dejo de reconocer A los 15 días ¿Quién eras tú Cabezón de un ojo? Hoy El 12 de febrero De 1949 ¿Quién creen que nació? Joaquín Sabina Bravo Me encanta Hey Sabina Ten cuidado Con la cafeína Yo lo adoro Este hombre Es un Vamos a vernos Poquito a poco Santa No mana Ese es Miguel Río Por eso Que me voy a la madre Exacto Este es el autor de Y pasaron las 10 Y las 2 Nos dieron las 10 Y las 2 Y la 1 Y las 2 Y las 3 Luego también El 12 de febrero Daniela Aedo 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 Que guapa se puso Gracias Los claritas Qué bárbara Gracias No me gusta De la chica No Pero no van a ir a Luján Si le dieron duro Si la vida la trató mal De Raquel ¿Cuál? ¿Cuál? Aedo Raquel Aedo No sabemos No sabemos Pero bueno Oigan Y luego el que viene Que nació Un 13 de febrero Pero de 1950 Nada más y nada menos Que Peter Gabriel Yo amo a este señor De verdad No hombre No conozco ninguna canción De él ¿Qué dices? No hombre Todas sus canciones Y sus discos Son increíbles A ver ilustranos Con una canción Una canción La de Ahora verás Cómo se llama Ella es muy fan Tiene muchas No conoce a Peter Pero le gustaría conocer El Peter de Gabriel Exacto A esta Le encantaría El 14 de febrero Pero de 1959 René Fleming ¿Quién no conoce René Fleming? Por favor No No la conoces A ver Entonces esta sección Más bien se manda Va de Ilustremos a Hugo Blaqueda Miss Diamond Es que ahí nació ese día Y ella nació ese día Pues no la conozco A ver Vamos a ver Un 14 de febrero Pero de 1960 Meg Tilly Si la conoces Meg Tilly Es la que hace Tilly 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 Yo soy la toro A la otra A ver si este sí Lo reconoces Fíjate Seguro sí Está puesta en la posición Que nos gusta A esta chica A esta chica le hacen Tilly 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 Pero no me metas Tu nepe Que estoy Quiero ¿Cómo se llama? Mi rating De dos años Pura cosa física A ver si reconoces A la siguiente ¿Qué podemos decir? ¿Cómo se le puede decir? Tú Dí el nombre Estrella Le podemos decir Celebridad A ver Fíjate Nació un 15 de febrero Se llama Alejandro Díaz de León Fíjate Vamos a la imagen Mira Ahí está Ahí está De travesti Y ahí está De hombre Fíjate Ahora sí Oye felicidades Ay que mañana es su cumpleaños Porque ¿Sí? ¿En febrero el 15? Sí, síguele Bueno Ok, perfecto Ahora En 1991 Miguel Martínez No Pues como la trailer Padre Como la trailer Es el de Ese Sí El chalete ¿De qué novela era? Alebrijes Alebrijes Y te la empujo Yo así tengo El abdomen Con ese lavadero Sí, pero en tu mente No, tú así tienes Mi abdomen Tiene 8 kilos De ropa ¿Les gusta? ¿En serio? A mí me encanta A mí sí A mí no Al Normandy Voy haciendo mi room service No lo conozco Está 6 kids de mi casa En Normandy Un beso Y tampoco el vapor Que anda por ahí Lo conozco Un beso Yo acabo día Los finisters Por razones de investigación Claro 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 Oigan Un 16 de febrero De 1959 John McEnroe Esto es John McEnroe Yo lloraba Cuando perdí a John McEnroe Pero ve lo que quedó Así nos verá él a nosotras Hay una película de McEnroe Con el otro tipo Que estaba en boga Al mismo tiempo Jimmy Connors Que es buenísima la película Creo que es una miniserie En HBO Ahorita que estoy muy fascinada Con el tenis Por cierto Les voy a subir un videito Yo jugando tenis Porque es una cosa Que me apasiona Pero así como estás travestida No voy de Hugo Voy de Hugo Porque así parece Serena Williams Podrías pasar por Serena Williams Bueno fuera Digo yo Pero me encanta pegar Me desestresa mucho Sí es muy bueno Cualquier deporte en realidad Me desestresa Pero el tenis Ahí te encargo Y tengo una cosa Que se llama Revesa dos manos Impresionante Y nada más es Agarras la raqueta con dos Con esta la diriges Y es Ah 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 Entonces Todas las canchas No me importa Porque me estoy desestresando Sape Así parece Selvo De Plaza César Ah Pero para el saque Se grito como un placer Oh Ahora Ahora Luego fíjense En 1990 Y también Del 16 The Weeknd Me choca The Weeknd ¿Quién es? Pero me choca ¿Cuánto mide? ¿Alguien me puede decir cuánto mide The Weeknd? Es enana Es una cosa chiquita Según yo ¿Quién es este hombre? Este es un cantante Muy famoso Que se dio a conocer Previo a Ahora verás A un A Super Bowl Donde salió Que fue el peor En la pandemia En la pandemia ¿Sabes esto? Seor medio tiempo De Super Bowl ¿1,73? 1,73 Es como yo Es como yo No mi amor Tú estás divino Tú estás hermoso Grandísimo Acaba de ir al baño No necesita su boca Ay no señoras Que asco te diste Que ya nos dijeron Cómo prueban los micrófonos Ya nos dijeron Pero bueno Ese es otro tema Está buenísimo esto Por lo visto ¿Acabó? Ya se acabó Ahora The Weeknd Tiene muchísimos Se Muchísimos Tiene muchísimos Éxitos PSM Aunque Pues tiene Sí Su fama Y su éxito Ni modo Mira ve como Cuando los gatos Se meten a tu cocina Y andan agarrando Y así A la otra ¿Qué tanto Anda agarrando A la otra? Oye El 17 de febrero ¿Quién creen? ¿Quién? Alejandro Jodorowsky Yo amo a este señor ¿Y saben por qué lo amo? Porque es muy ingenioso Él tiene una obra de teatro Que se llama El juego que todos jugamos Ha hecho muchas películas Muy muy de culto Muy interesantes Y además Él te lee Como las gitanas A las manos Él te lee El El No A El No A Te lo lee Él Te lo juro Te ponen cuatro En una mesa Te hace así Y te lee Los pliegues Del No A Viejo mañoso No De verdad Deberías de ir Oigan Y otro guapísimo Muy talentoso Ed Sheeran También Viejo mañoso Perdón Ed Sheeran La otra viejilla Puerca Déjame deerte Te voy a dar una película En el futuro Puerco No pero muy padre Bueno y Ed Sheeran Si lo conocen Supongo yo Yo me acuerdo Ay es muy divino Además tiene su historia En Disney Él hace música Él hace música En vivo Todos los conciertos Hace secuencias De canciones Todos los conciertos Son diferentes Muy perro Y una historia Muy interesante La de él Tiene su momento Trágico Su esposa está pasando Por un momento También muy álgido Pero él Es un divino Y ya me acordé De una canción De Peter Gabriel Oye Entonces Día del amor A ver Ahora sí Ya Ahí te aconsejo Ahí están haciendo Estos consejos ¿Cuál ha sido El más trágico Día del amor Que han pasado? No se vale decir Me la pasé sola Porque eso es normal Para nosotros No, no, no ¿Para qué? ¿Hay alguno trágico Que hayan pasado? Pues es que no Yo me acuerdo Todos son muy exitosos Y muy monos Viajes Ibas a cenar Ibas al hotel O sea Me la he pasado a bomba Los 14 de febrero En general Yo te voy a decir una cosa Y este va a ser Sin precedentes Este ¿Por qué? Pues porque creen Al señor del gil Ok Porque estamos de show En tacita de té Exacto Ahí les va Por eso Nunca Y he tenido maridos Nunca he celebrado 14 de febrero Acompañado ¿Por qué? Nunca Nunca O estoy trabajando O me peleo Te lo juro Por mi madre Me peleo el 3 Y me reconcilió el 16 Ay, qué rara Es una maldición Que tengo el 14 de febrero Qué chistosa Nunca Y con el primero Es algo que está Dentro de tu cabeza Yo creo A lo mejor es psicológico Oye, está buenísimo Estas galletas ¿De dónde son? De la Gapimú A ver, ¿alguna historia triste Del 14 de febrero? Yo no ¿También? Todas muy exitosas Ajá Pues sí, es que El 14 de febrero Te cuento compartir La tristeza con alguien Porque se le murió su marido Un día antes Pero en el general El 14 de febrero Es muy alegre Porque vas a ver A la persona amada O a tu mejor amigo O a tus amigos Exacto O te vas a ver Tú misma Solita Caminando por Reforma Ayer perdí mi corazón No he podido Dar con él ¿Eso qué? Esa la cantaba Daniela Rommel Su primer disco Hija, estás fea Y te lo alborotas No Es que yo lloro Muy dramáticamente Yo soy muy dramática Mira mi risa Mira mi risa No le vayas a ver El jalón Porque se te va a ir Todo para adentro Me estoy azucarando El cerebro No crean que es Algo tóxico Es una galleta Eso está increíble No puede ser Está muy rico De nuez Con los guantes llenos De polvito blanco A ver Pásame esas tarjetitas Que están allá Oigan chavas Entonces ¿Cuál sería? A ver Vamos a ponernos románticas Porque hoy decían Ponerse romántica Y de mirada braguetera ¿Cuál sería la cita perfecta? Pongo comillas Y pongo puntos suspensivos E interrogatorios En perfecta Tiene que ser perfecta La cita perfecta Ok La tengo pensada A ver Ok ¿Qué pasa por mí? En el coche Todo bien Llegar a una cabaña Una Que me mire El camino No Este Una cabaña Frío Tiene que haber Tiene que haber Mucho frío Tiene que haber Una fogata Y de repente salir Y que una jauría De lobos Nos des Pero eso sí Quedar juntas Así Y que luego Me convierte en un árbol Es muy romántico No Este Si me gusta a mí El frío Entonces me gustaría Que fuera así Como en una montaña Como lo que hacían Las de Brockback Mountain La de Amor en la montaña Así Pero pues más de una vez Al año ¿No? A mí me encanta Porque aparte Soy más del frío Entonces Estar con una persona Creo que para mí El reto es estar con una persona Más de tres días Sin mi mente Estar en otra cosa Cuando un hombre Capta mi atención Mi tiempo Y yo borro cosas De mi agenda Para estar con él Pobre hombre Señoras Estoy enamorado Hasta que un hombre Logra eso en mí Lo logro Yo digo Que estoy interesado En una persona Si no Digo Vamos a Vamos a Salud Salud Ustedes Siena esto Por favor Jade Que estoy bien nerviosa Ya dejaron la mesa Toda manchada Me estoy volviendo loca Lo que tal Se la embarra Por todo el cuerpo Jade Serulia Eulalio Cuéntanos Yo me estoy volviendo loca Con esa caja Romántica Así como que muy romántica Ideal Idónea Ideal Sería estar en un Roof garden En París Ay París Ay mira Muy trillado Pero está bueno En París No pero no trillado Trillado tal vez para ellos Pero tú que vives en México Dices ¿A dónde quieres ir a pasar tu 14 de febrero Conmigo que te amo A París Híjole Si fuera ¿Qué va a pasar en París? No sé Estando en París Ya veremos Yo en mi casa Nueva York Nueva York Como ya tuve uno ahí No sería otro Pero no sé Tal vez Mi sueño es ir a Egipto Un país de faraones Y de sol Una tierra de misterios Y de amor El desierto sin final Tiene una flor Egipto Egipto Cuando nos separan 15 años Oigan Una cosa ideal Es estar con la pareja Amada En una cama Viendo la luna Sintiendo el frío Pero sobre todo El cuerpo Es algo único ¿Saben? Compartirla desde Es algo maravilloso ¿Sabes que disfrutaba mucho Con mi ex? Irnos al bosque Al lago de Chapultepec Acostarnos Cabeza con cabeza Ya sabes Estar cargas aquí así Y viendo la naturaleza Y viendo las nubes Haciendo figuritas Con las nubes Era un momento Tan hermoso Y tan bonito Y después conociéndote Y le decías A ver el hocico perro Y te voy Y tú así Estás masticando algo ¿Pero por qué todo lo enloda? Elefantitos Acá está la trompa Del elefantito Por cierto Buen momento Para decir lo siguiente Ya salvamos A la jirafa Benito Ya tiene un hogar El momento en el que La jirafa conoció el pasto Fue algo impresionante Y cuando se juntó Con las demás jirafas Fue muy bonito Ahora tenemos que ayudar A la elefanta Eli Que está en el zoológico De Aragón No puede ser que esté Catalogada Pero que no la quieren soltar Porque está muy bien atendida No es cierto El animal vive en un Es la que está catalogada Como el elefante más triste Del mundo Es un animal Que fíjense Tal es la tristeza Que la elefanta Se agarra su cola Y la agarra La trompa Jala su cola De estar de soledad Exacto Como hacen los elefantes Que van agarrándose sus colas Te lo digo Porque es horrible Así es que A quien pueda Y a quien le competa De las autoridades Por favor Hagan algo Para salvar A la elefanta Eli No vamos a permitir Que este animal Que estuvo años Y años Explotado en un circo Ahora viva en un patio Y que digan Que eso es normal Saben ustedes Además es una elefanta africana Los elefantes Todos cualquiera Los de la India Los de África Todos necesitan Caminar kilómetros Al igual que las bestias Del agua No es posible Que una orca Estén en una pecera Es una desgraciadez Así es que Vamos a hacer algo Para salvar Hashtag Salvemos a Eli Y ya tomando Ya estando Poder rescatador Cucolandia Que es una fundación Que rescata Cuacolandia Que rescata Animales Caballos De maltrato De abuso Le llegó una caballita Que se llama Una potra Perdón Que se llama Mila Una historia muy triste Que no quiero recordar aquí Pero bueno A partir del próximo mes Soy padrino de Mila Y me tiene Me tiene muy Muy orgulloso Esa acción Helen Esas son las cosas Que valen la pena Sí Helen Eso es lo que vale la pena Tú misma te diste la razón Sí, yo ya voy a depositar Ya a Mila Porque Mila Es un milagro Que sobrevivió Al abuso del ser humano Y en fin En fin Pero bueno No maltraten a sus animales Híjas de la Que me van a conocer En fiela Híjas de la ganduchita Hablando de animales Tenemos parejas famosas A ver Beyoncé Y Jay Z Ay Qué horror Ella sí se iluminata Y vele la cara En esa foto En verdad Mira vele la cara Claro que no Es un ser humano No Para mí que son dos tortugas Que salieron del caparazón Sí Mira a Beyoncé también Como diciendo Ay ¿Con quién me casaron? ¿Saben qué? Se están ganando Que no nos produzcan un disco Eso es lo que se están ganando A ver ¿Quién más? No, The Single Ladies Ah, este Cardi B y Offset Esos ya ni siquiera están juntos No me jodan Tú Este Maffer Maffer Cardi B y Offset Bueno, pero estuvieron En su momento estuvieron Y fue una pareja muy famosa Que él engañó dos veces En dos años Qué bonito amor Ay, qué desgracia Qué bonito amor Qué bonito amor Qué bonito amor Amor Hailey y Justin Bieber A ver ¿Cómo detesto a Justin Bieber? ¿De verdad? Detesto Nada se me hace más Destruido por la fama No se me hace nada más inventado Ay, tienes a Maculiculky Nada más que nada lo llena Que esta p*** En verdad No puedo yo con Justin Bieber Es Creo que eres el ser humano Que no conozco Y que si me dicen Lo vas a conocer Digo Ch*** Pero ¿Por qué no? No puedo Y no es envidia ni nada Yo también tengo uno de esos Se llama López Obrador No, pero a ver Eso también es un prejuicio Siempre hay que darle oportunidad A la gente A lo mejor no te gusta su música Su manera de vivir Pero Su música me gusta, fíjate Ah, bueno Baby, baby, baby Uhhh Se debe haber tardado un rato En escribir esa canción O la de John Me No, güey No puedo John Me, John Me, John Me Megan Fox Y Machine Gun Kelly Ok, te equivocaste Ahí está Ahí está Ahora sí Ella es preciosa Él no te sé ¿Sabes que es hermoso? El traje de él Pero él no te sé Él me parece una persona Como muy extraña Y no macha a esa pareja Bueno, a mí me lo parece A mí tampoco me macha mucho Porque ella está preciosa Ella, Megan es lo máximo Top, 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 tepi Rihanna y Azab Rocky Ay, Rihanna Él tiene la sonrisa Que me puede cautivar tanto Es muy guapo Ay, ya la adoro con mi corazón entero Te saltaste uno P***, viejilla p*** Qué bárbara eres Victoria Beckham Victoria y David Beckham Ah, Victoria y David Beckham The Spice Girl Mira, Victoria y David Beckham If you wanna be my lover You wanna be my friend A ver, entonces, ¿en quién vamos? Because tonight is the night Kourtney Kardashian y Travis Scott Ay, ella es mi favorita Si tuvieras que elegir Una de tus favoritas de las Kardashian ¿Quién sería? Kourtney Ella ¿Sí? Kourtney No, yo, Chloe Yo no las conozco No Conozco el nombre y eso Pero nunca las he visto ¿No quieres llegar hasta allá P***, con la mesa? Vamos para allá Mira la p*** Es que ¿sabes qué pasa con Kourtney? Él me da mucho miedo No, pero fíjate que es un tipazo Este hombre tiene ya una familia Y se junta con Kourtney Y juntos Bueno, yo voy a que quiere entender Ya tuvieron un hijo No, exactamente Quieren tener un bebé Y bueno, tuvieron el bebé Pero este hombre A mí me asombra Lo que puedo ver y conocer de él Que es un muy buen papá Eso habla muy buen de él Y aparte sobrevivió A un accidente de avión Sí Se ve, está muy cicatrizado ¿Quién más? ¿Quién más? Blake Lively Y Ryan Reynolds Lively Él era mi máximo en Hollywood Cuando hizo Linterna Verde Linterna Verde Puff A mí sabes que se me hace Que son de los que No se sacuden bien el p*** Dejan la gotita amarilla En el calzón Se me hace que todos los calzoncitos Están manchaditos de amarilla Dato que no nos hacía falta Siempre se me ha hecho falta El dato que no nos hacía falta Oye, ¿no te ha pasado Que te haces La gota traicionera En el momento menos adecuado? En el momento menos oportuno Güey, me pasó ¿Sabes? Me pasó en una entrega de premios De cierto De cierto Con jeans y todo Güey Juro que me la sacudí Me la metí Me puse mi pantalón Y de esas que dices ¡Ay! Y la gota traicionera La orina salió así Vas a ir a otra presentación ¿Sabes qué hice? Yo no iba a salir con el pantalón Abrí la taza La llave Y me embarré Dije ¡Ay! Se loco con mucha presión Con el agua Pues eso es un muy buen consejo Es un aliste Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo Vivi Diva Gaitán Te amo Vivi Diva Gaitán Aquí somos 100% Vivi Gaitán Vivi puede ser mi suegra Cuando quieras Además tienen unos hijos Pero impresionantes Los cinco están hermosos Sí, buenos hijos Cinco hijos tuvieron Y ella tiene Ella tiene El cuerpo perfecto Para haber tenido Cinco hijos El cuerpo perfecto El pelo perfecto La cara perfecta La silueta perfecta El carácter perfecto Esto es una dama Yo los conozco a los dos Y la verdad es que me parecen Una gran pareja Yo los adoro y los saben Los quiero mucho Maylin Villanueva Y Eduardo Santamarina Hablando de cosas raras No este Ay, no sé Fíjate que nunca machó esta Para mí, eh Es un matiz Ella fue la que le quitó No, no fue ella, ¿no? ¿A Itati? ¿A Itati? Es que no sé Esta andaba con Itati, ¿no? No, tiene hijos Tiene hijos Que están cremelos Esta fue la que vino a hacer La manzanita de la discordia Pues no te cesa Pero oye bien lo que te digo Fue Susana González Exactamente Pero, ¿qué crees? No, no Digo, son muy guapos ambos Pero no macha ¿Qué fue de Susana González? Pasemos a la siguiente imagen Sí, mejor Ok Talía y Tommy Motola Ahora Ay, bebé Mi cielo, mi cielo Mira la hueca atrás Y la pelona del otro lado Puedo jurar que la de la La El Collarcito rosa Es blanquete sin maquillaje Y la del otro lado La pelona soy yo Y tú eres tú, exactamente Y la n*** De frentona que está hasta atrás Es la vivencia No, perdóname Yo estoy al frente Con un tirante rosa ¿Cómo te atreves? O sea, Talía tiene No es tirante Es tu color Alessandra Rosaldo Y Eugenio Derbez Ay, no sé Güey, ¿qué genes tan fuertes Tiene la Derbez? El Derbez, ¿verdad? No hace hijos Los c*** Güey ¿Sabes qué me contó Silvia Derbez? De verdad Eso es Y no me va a dejar mentir Eugenio Silvia Derbez era muy fan De Red Butler Ok Que el viento se llevó Ajá Bueno, y entonces Lo que hizo Silvia Derbez Cuando estuvo embarazada Es que se puso La foto de Red Butler En su pancita Para que se pareciera A su hijo Y entonces Si tú te das cuenta Tiene un aire De Red Butler No, van a no En serio Esa fue una historia Que a mí me contó La señora Silvia Derbez Silvia Derbez Con mucho respeto Eras una gran maestra Era una perra Porque estaba grabando ¿De qué lado va a estar Mi cámara? De este lado Y se ponía así Y le decían Va Silvia Lota Y nada más lloraba Con el ojo Que la estaba tomando Era una perra Tenía una técnica para eso Pero eso de que te pongas La foto del peje en la p*** Para que salga tu hijo Como él No Ahora Algún día vendrá Eugenio Derbez Y nos va a contar Esta anécdota Ya lo ven No me vayas a pegar Por haber dicho Que se había puesto La foto del peje en la p*** Ok ¿Quién más? No, no, señora No sé La niña de estos Que usaba estaba muy fuerte Ariadne Díaz Y Marcus Dornelas Uy, ambos dos Qué guapos ¿Quiénes son? Mira, él es Marco Dornelas Y ella es Marcus Dornelas Ariadne Díaz ¿Cómo que quién es? Es una actriz de Televisa Isabela Camila y Sergio Mayer Pasemos a la siguiente Ella es una diva No, es divina Millonaria en dólares Y el otro también Guapo Es la persona más Simpática Que te puedes imaginar Debe serlo Debe serlo Ella es una guapasa Sin querérselo Este Tengo mis dudas De que sea actriz Pero es una muy linda persona Andrea Torre Y Pedro Ortiz de Pinedo No, pero se Pero se lucieron Con las parejas, eh ¿Quién es Andrea Torre? Andrea Torre Ya, mira Es hija de Es hija de De Ana Gabriel Y Torres Y Torres Pedro Torres No, es de Torres Díaz Ortiz de Pinedo Pedro No, él es el hijo de Ortiz de Pinedo Siguiente Angelique Boyer Y Sebastián Rulli Él se ve que tiene un Mira, él tiene cara de divertido Por lo cual te doy Y ella es muy guapa Y muy linda Pero fíjate que ella A mí me parece que es una sangre pesada Se me hacen tan insípidos los dos Y no, fíjate que no Y aparte No, debe ser una gran persona Es una Es un prejuicio mío Pero yo creo que es como que no te sé ¿Sabes cómo ande con Ponte de ladito Y así No, yo creo que ande con Pero en cualquier lado ¿Sabes qué? No, yo creo que no Creo que el pita El pita Huele como Eso se llama diabetes Kate Moss y Johnny Depp Ay, no te No, no Ahí está Kate Moss Es que te saltaste la primera Pero ahorita vamos a la primera No importa Jennifer Aniston y Brad Pitt Ah, pero esas son las tragedias Sí, todavía no Estas son separados, sí Esto fue una cuestión muy fuerte ¿Es porque dicen que él no ve bien? Nah ¿Pero dónde va a meter el toque? Él se disgusta De esta p*** De enfermedades Nos dijeron esa teoría Ni a su recuerdo Ni a su imagen Kate Moss y Johnny Depp Kate Moss Aquí hay un Ella fue una de las mejores modelos De las mejores De las modelos mejor pagadas Hay una imagen de ella En una fiesta Que se están metiendo Unos l***** locos Ahora Wow La amo más Fíjate que él a mí Siempre me ha parecido Súper enigmático Encantador Buen actor Pero también está bien cuckoo Fíjate que dicen ¡Mueve tu cuckoo! Y dame tu cuckoo Fíjate que dicen Que es camaleónica Yo en todo lo que he visto Lo he visto igual Se espantó ¿Pero qué crees? Tiene cosas muy interesantes Tú se las haces así como J***** Al principio de su carrera Tú puedes ver a un gran actor Cuando empieza su carrera Y acaba en otra cosa Y este hombre me parece Que no es el mismo Desde el principio Hasta ahora ¡Mueve tu cuckoo! ¡Mueve tu cuckoo! Andrea Le Barretta, Jerry Rubín Fui tan triste Cuando se divorciaron Pero sigue un j***** Jorge Salinas Ese me hace que tiene Un monumento de p*** Sí que lo tiene No es por dártela Desear Pero sí ¿Pero qué creen? Es el dominio Del dominio nacional Que el señor tiene Su grandeza Y entre las piernas Y es maravilloso ¿Y qué creen? Es un buen niño Es un buen ser humano Es de esos p*** Les pones velas alrededor Y les bailas antes de m***** La danza La reproducción Hay muchas Leyendas urbanas En tono a él Que era Había un maquillista Que se llamaba Pablo Méndez Que era maquillista Que fue de los primeros Que me enseñó maquillar Que era muy bueno ¿Te enseñaron la maquilla? Que de pronto Se atascaba cualquier cantidad De cosas Se metía cualquier cantidad De psicotrópicos Muy de tu grupo Una vez se fue encuerado Al aeropuerto internacional De la Ciudad de México Gran momento Gran momento Y encuerado caminaba Por el aeropuerto Y decía Madonna es mi hermana Madonna es mi hermana Se lo llevaron a su casa En calidad todo gadoka Porque en el camino Ay que bárbaro Que asco Y llegó allá Y la leyenda urbana Era que este Era pareja del otro No pero no eh Yo te puedo decir que no ¿Cómo va a ser posible Que un hombre como este No le hayamos conocido algo más? ¿Te lo digo? Que de una mierda pedernida Como tu amiga Exacto no A lo mejor era su gran amigo Oye este hombre Oye en el estado Enervado en el que estaba Decía si vino Erika a darme Exacto A lo mejor pudo ser Con lo que estás contando Pero de este hombre Salió las canciones De Mío De Paulina Rubio Y ey güera Y ey güera De Alejandra No de Y este cantaba Muérdeme un huevo Amame Álame el velo Del culo Pero es un huevo Está Jorge Salinas Y Elizabeth Álvarez Ellos siguen juntos Mafer Ay fíjate que ella tiene ¿Sí? Separados Como tontos Pues mira Ella se robó el anillo A mí no me engañas Te voy a decir una cosa Él En sexo Podría y lágrimas Era la razón Por la cual Yo me des Jalones que me daba Así te lo estoy diciendo Yo Mira hasta graba Con una lija del dos Para saber que Que raspaba Porque La información Que no necesitábamos Se llama Insensible Exacto No pero lo que si tiene Este hombre Es que es macho Macho mexicano Arquetipo del hombre ¿Sabes quién se parece a él? Pero un güero Bueno no No se parece Pero es así un macho Que dices Destrózalo Sergio Sendel ¿Lo ubicas? El güero Claro un güero Malvado malvado Muchas veces Y ella Fíjate ella tiene cara De mi ex dentista No digo que fue la que se robó My precious Aislinn Derbez Y Mauricio Esa risa da miedo Es así Que voy a matar Entonces sí Ochman sí Tiene un totepi No además Ochman Santo varón Santo varón Porque mi Aislinn Lo que tiene es que Es una niña Mimada de la vida En muchos sentidos Y entonces Lo vimos en el Viajando con los Derbez En su primera etapa Yo no Bueno yo sí Porque tengo que hablar De muchas cosas Y entonces ahí me di cuenta Que ella tiene Muchas cosas Muy peculiares Y Ochman Es un hombre Muy dedicado A su familia Y fíjate que le tocó En la peor época Porque era cuando Se estaba El queque Trajimos más pasteles Pastelito De la Apimú Pero deja que lo vea Entero la camarita Ay que cosa Miren ustedes Que cosa ¿Qué es este? Esto es un mármol Para el baño Para cambiar la decoración Es Andrés De Agapimú Que nos hizo el favor De coordinar todo esto Junto con Maffer Estoy completamente No que cosa Ay también Los Baclavá De la semana pasada Que cosa A ver Ha llegado el momento Abren ustedes Yo voy a comer Ok Dice aquí Los tía consejos Llegó el momento De los tía consejos Búscame esa caricatura Que te digo Es caricatura Con el pelo rosa Es idéntica Ay bueno No me acuerdo Cual es Pero en que En que más salía Es de las buenas Es conductora Pero bueno Nuestros terroncitos Si lo van a saber A ver Dice aquí Dulce Jazz Sil Mi amiga hace cosas Que no me agradan Conocí a una Conocí un lado abusivo Hipócrita Y no sé Si contarlas Ay cuéntalas Cortarlas De adiós Pero Córtala Pues sí No Este Córtala Mira Si es una persona abusiva Si es una persona Que no te gusta ¿Para qué Córtala Esa persona Claro Si no hay nada que hacer De ahí A la gabe Exacto La respuesta La tienes tú Hija Deja de hacerte Punto Ahora si no tienes Más amigos Mi amor Aguántate Ya que si está sola Manita Mejor va a estar sola Que mal acompañada Gobierno de ¿Cómo le hago Para extirpar El racimo De uvas De la ¿Cómo que otra vez? Ya te dije Cuando te dan almorranas Lo mejor es Agarras una cubeta O una tina grande La llenas de agua Le pones hielo Y te sientas ahí Dos, tres horas ¿Qué buscas? Ya se acabaron Los Nixon Te los iba a enseñar Déjale buscar medicamento En casa ajena A ver ¿Ya se los comió? Ya sé Si hace rato Andaba yugando Yo no fui Omar Servín Zavala Dice Tía ¿Qué consejo me da Irme a vivir a Canadá Un año? Olvidarme de todos O quedarme en México Vete a Canadá Si te vas Somos menos Órale La vida se forja De oportunidades Uno triunfa más Cuanto más lejos Llega de la madriguera Yo sé lo que te digo Estudio la uni Pero quiero trabajar Pero no sé En qué trabajar ¿Qué tal Te cerillito En Walmart? Puede ser Para empezar Cállate Yo tengo una experiencia De esas Espérate No fui yo serillito Pero acabo de ir a un Walmart Y estaba la viejilla Acomodando las cosas ¿Verdad? Y de repente La cajera Pasada de lista Bien rápido Y la señora Apenas iba con calma Pero tú la ayudaste Quiero pensar Espérate Ahí te va Y le dijiste Órale No Le dije No señora No se preocupe Yo la ayudo Y agarra una Una como bolsa Y la avienta Y le cayó en el pechito A la viejita ¿Qué? No yo me lo hubiera ido Pero directo A los Gadazos Chin Conociste Los hicos de la blanqueza ¿Verdad? Sí El embasador Bueno por si aquí Para no atorar Deténgame al chamaco Tu madre No estás viendo Que estés Bravo Bravo No estás viendo Que estés Más No estás viendo Que esta Ya no puedes Me vas a Qué bueno Que la defendiste Ay no No vamos a pasar A una cosa Más relajada Y más hermosa Mira Cristalita Dice Tía Me ando dando A mi jefe Le sigo Tres puntos Es más chico Que yo Tres puntos Yo soy casada Tres puntos No tú no eres casada Tú eres una Ni son tres puntos Eres una Tapu Tapu ¿Sabes qué? Está bien Sí Dátelo Los hombres lo han hecho Por siglos Y siglos Y siglos ¿Por qué no lo vas a hacer tú? Es momento que tú Las mujeres se liberen Las mujeres estamos Hemos vivido oprimidas Por pe** Niños todo este tiempo Arriba Arriba la revancha Sí Dátelo Tú cállate Si tienes hijos Para ver si vas a tener que romper tu matrimonio Por andar de tapu O vas a tener que respetar a tus hijos No tanto a tu marido Y respetarte tú como mujer Eso es lo más importante No tener que andar de p***** Buscando el primer p***** Pongan en la boca ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el número del niño? ¿Cómo se llama? ¿En qué trabajas p*****? No Yo opino que hace bien Que se libere Yo también Creo que está muy bien A ver El problema que tenemos Es que las mujeres Tienen muchos atavismos Y entonces las mujeres No se suben a los árboles Las mujeres son Todas Princesitas Y no Las mujeres pueden ser La par de una Parte masculina No tienen por qué ser Sobajadas Ni estar en una casa Y embarazadas Y tú nada más ahí Esclavizada Así es que sí Date a tu jefe Si es más chico Diseñale cosas Abre el parámetro Aprovecha que esa m***** Firme, estoica Que no se baja Ni con un soplín en el oído Y cuando se quiera venir Se lo apachurras tantito Para que aguante el lorga Vas a ver cómo lo vas a traer Aquí al perro Pero está bien Tú dátelo Eso es una mentira No Es una mentira Yo lo intenté Y lo único que pasó Es que se me fue el lorga Era su m***** Nada ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Se llama? ¿Por qué? A mí me gusta explotar en la c***** ¿Qué te va sin aviso? Vámonos ¿Por eso tienes el cutis Como lo tienes? Yo no me los trago Yo me los tragué Toda la vida A la w****** Carla Salara Salud Perdónse Hoy una buve Carla Salara dice ¿Cómo reinicio el año, tías? Empecé como los patos Cada cinco pasos ¿Qué? ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Cómo reinicio el año, tías? Empecé como los patos Cada cinco pasos Muy fácil Usa un pañal desechable Sí O cómprate un estanque A ver Estamos a c***** O estamos grabando Esto el once De febrero Por cierto Nos vemos el martes ¿Vas a ver estos lugares? ¿Ya? No, se me fue No, no, no A ver, te vemos No, ya Basta Nos vemos el martes 13 En el Auditorio Nacional Para ¿Martes 13? Sí ¿Auditorio Nacional? De febrero, sí ¿Para qué? Pues para el Queplantón Porque va a haber un concierto Del Queplantón Ahí nos vemos En el Auditorio Nacional Sí, el martes 13 ¿Vas a ir? Por supuesto Sí, claro que sí Este programa está saliendo el once Así es que les digo Que nos vamos a ver ahí El martes 13 Y el miércoles Nos vemos en nuestro maravilloso Super Mega Manas Show De ¡Tacita! ¡Tacita! Gracias por haber estado con nosotros Ya nos vamos Qué bueno que estuvieron ¿No? Ah, perdón Oigan, entonces Volviendo al tema del amor ¿Les han dado algún regalo costoso? Muchos A ver Mira, a mí me han dado viajes Coches Joyas Y... Dinero Déjala Sí, no, de verdad Un día en mi cuenta Apareció un número Bastante considerable Que dije Ah, caray ¿Esto dónde fue? Y ya después me dijo El Interfecto Porque lo había hecho Pa' tu c*** Caliente Es mi deducible idea Te amo Tú sabes que esto es actuado Oye, ¿y a ti? A mí me regalaron una moto Llegó una vez mi novio con una moto Y le dije Vas y gachina Tú estás pudrema Pero no, pero estaba bien Porque esto nunca me voy a subir en una moto No, pero era para que repartieras Y luego me dijo Vente, vamos a dar una vuelta Le dije, ok, está bien Pero manejas tú Porque no sé Se trepó en la moto Hicimos creo que 10 minutos De aquí a Cuernavaca Me bajé en Cuernavaca Con las piernas Como si hubiera tenido Los siete organos Que está en el segundo capítulo Así Yo temblaba de las piernas Le di la peor mentira De la historia Y me regresé en autobús Pero es que la moto Era para que repartieras tus pizzas Ay, no Yo no sé para qué era Pero yo dije Yo, a mí no me regales eso Pero la hubieras vendido Mira Un regalo Nunca Nunca se le dice que no Según quién te lo dé No, espérame Si te dan un regalo Tú te lo quedas No, tú te lo quedas Y ya después veremos Si lo realizas o qué Sí A mí mi anillo de compromiso Es una lana Es cartier Anillo de boda Que tú en tu mano Aparte Oigan, por cierto Nos mandó a felicitar Luis Roberto El cronógrafo de Yuri Ay, besos Le mandamos muchos besos Y queremos invitar Imagínate las historias Que ha de saber No, pero no las va a contar Porque no solo estuvo con Yuri Es un caballero Es un caballero Roberto, yo lo adoro No, como ustedes Ah, mi hermano Estuvo con los menudos Claro Ven, claridad Amanece de una vez Claridad Por piedad Mira nada más Mira nada más Mira nada más La mismísima imagen De la enfermedad venería Ahí está Yo les dije Qué ching***a Está la niña en la actualidad ¿Cómo se llama? Belleza Se llama belleza Sale en Lazy Town Lazy Town Exacto Lazy, Lazy Town Mira Igualitas Se te fue el Metrobús Oye, expectativa y realidad Oye, a mí Pues bueno Ese anillo que guardo Con mucho cariño Creo que es lo único Que me quedó de Rich Sí, mana, sí Amaste mucho a Rich Por lo visto Ha sido el amor de mi vida O sea, si ahorita me dices Si yo me muero Dicen Conociste el amor Fue por él Pero Eso es bien importante Y un tema bien lindo Porque todos pasamos Por la vida Queriendo encontrar amor Y quien diga que no Es porque es un Estefanizala Porque todos en la vida Estamos buscando el amor Cierto O si te llega Bueno, qué padre Si no te llega Ni modo, no fue tu ocasión Ni en otra vida Lo encontraras Pero creo que Haber dicho eso Que tú dijiste Es bien importante Sí conocí el amor Sí tuve amor Sí fui amado Y sí amé lo más que pude Sí, claro Es una máxima de vida Creo que el estar enamorado Más allá de que dicen Que es un estado mental Más allá de que dicen Que es una cuestión química Es una cuestión Que te hace sentir bien Y mucha gente Le tenemos miedo a eso Por lo que viene después Porque no dejas Becer tus barreras Porque no dejas entrar a la gente Y porque decides irte Y te sientes fatal Porque dejaste ir O porque esta persona No estaba a tu mismo nivel Y te engañó Y demás cuestiones Pero hasta de un corazón roto Se aprende Hasta de un corazón Sale la fuerza Salen las cosas necesarias Para ser mejor persona Oigan, a ver La pregunta incómoda Fíjense La voy a formular de esta manera ¿Cómo fue el amor de tu vida? No la persona ¿Cómo fue el amor de tu vida? ¿Cómo fue? Por ejemplo Ahora que citas a esta persona Fíjense decirte ¿Cómo fue? Mira Cuando yo estuve enamorado De mi primera pareja Estuve muy enamorado Porque yo estaba muy joven Yo tenía 17 años Entonces Para mí fue mucha presión Ya vivir con esta persona Y pasaron cosas feas Pero con Richie Pasó una cosa Muy bonita Porque yo No quería cambiar Por él Sino que yo quería cambiar Para yo ser mejor persona Y merecer todo lo bonito Que él me estaba dando Ay, eso es hermoso Es que eso es bien bonito Cuando te pones en los zapatos De la otra persona Yo decía, güey ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que quieres? Sí, yo decía Y aparte yo estaba de emigrante En Estados Unidos O sea, yo trabajaba Repartiendo pizzas Entonces Perdón Es que perdón Me estoy riendo Perdón, eh Por todos los comentarios Que ahorita van a ver Son unos ¿Una joya? No, no, no Tienen más Pero bueno El amor de tu vida ¿Cómo fue? El amor de mi vida Supongo una cosa muy casual Casual Íbamos caminando Como por la calle Y de pronto fue así de ¿Ya sabes? Al corazón saso de nariz Ajá Y de ahí salió Y fueron primero Creo que este Unos momentos bien bonitos Tal vez irrepetibles Porque no puedes repetir Una misma historia con alguien Y fue bonito Lo disfruté bastante Ay, qué hermoso Y si ya fue, ya fue Sí El amor de mi vida Fue increíble Porque me dio Absolutamente todo Él me preguntaba ¿Cómo quieres vivir mañana? Y así como yo le decía Así vivíamos Él se parecía a Tarzán Thierry Y yo le decía Yo quiero vivir en un palacio Me llevaba a un palacio Quiero vivir en la jungla Me llevaba a la jungla Quiero vivir cerca de las estrellas Y hacía lo imposible por mí Eso es Es un detalle maravilloso Que siempre le voy a agradecer A ese hombre maravilloso Qué bueno, qué maravilla Si quien le preguntaba ¿Y tú? Nada más Oye Y ahora Hablemos del otro lado Porque también hemos Sufrido rupturas Muy dolorosas ¿No? Que nos han llegado En los momentos Más caros O no Pero que han sido tristes Yo creo que una ruptura La ves venir Digo, como seres humanos Tenemos aquel sexto sentido Que dices Pero hay detalles Que te sorprenden Pero como la vida Es la ruptura Aunque lo sepas Sucede Y cuando sucede Sientes así Yo me acuerdo Yo me acuerdo Yo me acuerdo que cuando rompí Bueno, cuando rompí Sí, sí, rompí Bueno, cuando Terminé Con Luis Roberto Precisamente estaba apenas de moda Hacer el amor con otro Entonces yo lloraba como eso Pero bueno, eso fue una cosa juvenil Cuando rompí Cuando yo me regresé Que dejé a Richie Jamás he sido de drama Jamás he sido de drama Yo soy de llorarte un día, perro Ah, sí Te voy a llorar un día Como nunca en tu perra Y ni tu madre te va a llorar Como te voy a llorar esta vez Pero después de ese día Vuelvo a derramar una lágrima, perro Oigan, ¿y han estado enamorados De un platónico? Sí, hay muchísimos Yo como buena sirena Me enamoro De los de aquí Me enamoro de Maffer Me enamoro de Me enamoro de ti Porque sé que Oigan, pero hablando de eso De los rompimientos Volviendo un poco a eso Le quiero dar ahorita Gracias públicas A Carlos Rangel Porque él Cuando éramos niños A él le tocó vivir Todas mis rupturas Y no tienen una idea Si no hubiera estado A Carlos Rangel Hoy conocido en el bajo mundo Como la Maniwis Yo creo que me hubiera pasado Algo en la vida Así que Carlos Rangel Siempre te viviré agradecido Porque ha sido Mi fortaleza Justamente En las rupturas Pasionales Porque yo soy muy pasional Muy Y él es Muy profundo Muy profundo Yo sí Yo sí me entrego Cuando me llego a enamorar Que quiero ahorita Porque la gente no me cree Que en verdad No quiero enamorarme Y porque también eres travesti Y piensan que nosotros Los travestis No tenemos derecho a amar Piensan que te acuestas así Y así te despiertas No, tú ves una cosa Que es muy real Es muy difícil Nosotros somos muy afortunados En poder seguir trabajando Entonces creo que yo quiero lograr Muchas cosas Ahorita que todavía tengo La oportunidad Y el beneplácito Y la bendición De la gente Que me quiere escuchar Y la lucidez Y la lucidez Entonces tengo que hacer muchas cosas Todavía Y ahorita yo creo Que una persona Que entienda mi carrera No digo que no la haya Va a ser muy difícil Y una persona Que llegue y me diga Mi pareja se viste de mujer Va a hacerte más difícil No, pero ¿qué crees? Volviendo a este tema Justamente que es muy difícil Amar a los travestis Cuando ustedes Los hombres O las mujeres Que quieran amar a alguien Que sea trans Ustedes van a escribir la historia La estarán escribiendo Porque nosotros Hemos venido Arando desde allá Y entonces hasta aquí Y ahora Así es que nosotros Fíjate lo que voy a decir Podemos ser una pareja trofeo Ya viéndolo superfluo Pero además Podemos brindarles A su vida Muchísimo matiz Muchísimo color Es increíble Es bonito eso Ojalá ¿Tú te quieres enamorar ahorita? Yo me quiero enamorar Toda la vida Creo que es algo Que te lees Un impulso Que le da a tu vida Estar enamorado Sentir esa cosa Acá adentro Que dices Güey Y la ilusión Es un motor de vida Creo que por más negado Que bonito te hiciste el copete Ahora perra Por más negado Que estés al amor Cuando te llega Te llega Y te apagas Quieras Es que estamos Silvia del Vez No sé ni qué dijo Pero sí El copete Le quedó Oigan Y volviendo a otro tema Que hace rato lo abordamos Nos dicen que somos Ya no pasamos De ser tías No Ya pasamos de ser tías A abuelita Así que Que le eras A mucha honra Porque si aquí Algo celebramos Es el orgullo Envejecer frescas Como dijo Pero yo soy la más chica Está muy bien Pero cuando Imagínate tú Vas a tener el privilegio Cuando ya no estamos Ni Checho ni yo Porque seguramente Cronológicamente Nos vamos a ir antes que tú Todo lo que se va a quedar contigo Todo ese bagaje cultural Todo esto que se queda En el internet Vas a ser maravillosa Te pedimos Úsalo Sí Y es increíble Hay comentarios de nuestras niñas Sí Comentaritos muy hermosos Esto está pero muy cruel Pero bueno Dice aquí Me gustaría Me gustaría Si hubiera la oportunidad Que pudieran destacar Y dialogar Que el reconocimiento Del matrimonio O de derechos De seguro social De personas del colectivo Por ejemplo Fuz fruto del trabajo Luz Fruto del trabajo De claramente De personas del colectivo Y trabajo De la judicaturía Quien fue El que terminó Por valer Los derechos humanos Eso es bien importante Y que no solamente Quede ahí Creo que es todo La vez pasada Me hizo un comentario Un niño Que me dijo Qué bueno que hablaste De la jirafa Benito Y le dije Nosotros como seres humanos Tenemos algo Que es bien importante Y que nos distingue De todas las demás especies En el planeta Que es La voz La palabra escrita Que nos hace superiores A todas las demás especies El poder de la comunicación El poder de este Este es un poder muy grande Y si tienes la oportunidad De hacerlo Y de decirlo No te quedes con las ganas Y dilo Que algo ha de pasar Y esa puta infantita Que está corriendo peligro Tenemos que ir por ella Todos No nada más nosotros Todos tenemos la voz Y tenemos que usarla Sí Eso es bien importante Oye dice el Rich Saludos mis poquianchis Les mando un fuerte abrazo Gracias mi amor Se valora Espero que sepas Quienes eran las poquianchis Ojalá lo sepas Qué perra Las amo Dice verde Es que no alcanzo a leer De verdad Ustedes se ríen Pero es verdad Porque soy abuelita Verde a citrón Bueno dice Hugo hazme dos bondis Vestidos de Mafafa Musguito Vas Vas Dice Julio Villalobos Las amo un montón Me hacen reír demasiado Un beso Y un abrazo Desde Venezuela Hasta Venezuela Un beso Jamás me imaginé Ver a las chicas Superpoderosas Trageadas Y dos bellas Acabadas Aquí dice No es cierto Yo solo me pregunto Dice Omerfacepalm97 Yo solo me pregunto ¿A qué infante Despojó la tía Checho Para lucir un uniforme? Lo vieras Mira Así el niño Y sí Totote Totote Tiene su grandeza Checho Bueno ¿Eso ha sido algo Benéfico o no? ¿Qué? En tu vida Que tengas tu grandeza Lo que dice Cristian Mendoza Es Las amo Se han vuelto La mejor manera De terminar mi semana Todos los domingos Tomando mi tacita de té Saludos desde Perú Muy bien Perú Voy a estar en Perú Oigan Súper rápido Porque nunca lo anuncio Por favor Corran la voz Voy a estar el 16 de febrero En Querétaro 17 en León, Guanajuato Después voy a estar En La Paz Y en Los Cabos Pero bueno 16 de febrero En La Caja Popular En Querétaro 17 en Antropía En León, Guanajuato El siguiente fin de semana ¿Qué número es? Estamos a 11 Ah, 16 y 17 Voy a estar contigo Ah, sí, sí, sí Va a abrir 23 y 24 En La Paz y Los Cabos Y luego 28 Culiacán 29 Mazatlán Voy a estar entonces En esos lugares Después voy a estar En Cuernavaca En Puebla En Monterrey En Tlaxcala Voy a estar Del Tingo al Tango ¿Pero qué tal El 14 de febrero? ¿Dónde vas a estar? El 14 de febrero Voy a estar en Círculo 99 Con el show De Tacitas Enamoradas Muchas gracias Por haber estado con nosotros No, espérate Mira, dice esto Dice Moidorval Mi mamá y yo Veíamos desde Gallola juntos Y esa fue mi manera De salir del closet Les mando saludos Desde Santa Clara CA California Exactamente Hasta California Ah, puede ser Centroamérica No, eso es California Oigan, y esto es maravilloso Pero antes de cerrar También queremos decirles Que ya se va a acabar Un acto de Dios Ahora sí Nos vamos otra vez Al cielo Así es que hemos bajado A la tierra Para darles alegría Y gracias a todos Y cada uno De los que llenaron Y llenaron Y llenaron El teatro Shola Pero ya se va a acabar Ahora sí quedan Muy poquitas funciones Ahora sí se va a quedar Muy Shola Pero ya viene Camaretera Y ya viene otras cosas Y ya para cerrar esto Que es maravilloso Fíjense Adriana ¿Qué canción Describiría Su personalidad? Arránquense Ay, no sé en español Pero en inglés Es una canción de Pink Que se llama Trouble I'm Trouble ¿Cómo va? I'm Trouble I'm Trouble Just Trouble Este No No Ningún abogado No lawyers To play my case Bueno, el chiste Que es un desmadre O Si la que más me describe A mí, a mí, a mí A mí Que yo quiero Se llama Nobody Knows De Pink Ay, bonito Dice que nadie sabe Nadie entiende lo que es el Doruna Pero no Nobody knows what it's like To be the bad man Yo no sé Mejor ustedes digan Qué canción me describiría Porque yo podría decirles Mil mamas Guaracha La guaracha de Saltillo Es muy buena La ruana Me la regaló tu hermana Esa No sé Ustedes digan Qué canción me describiría Y yo sería más Ah, la molienda Ay, la molienda Esa puede ser Y vamos a la molienda ¿Qué tenían esas madres? Pregunto de yo Te dijo A mí me encanta una que es Pero no que te encante Que te escriba Bueno, que me escriba Que me pudo haber dicho Cualquier canción Que básicamente dice Esa fue la traducción literal Me siento en los perros Están bien curviados Ya estoy bien aguada De tanto mi uso Esto me pareció Como corrido de Tumbao Oigan, ya nos vamos Espérate porque falta Mi anuncio A partir del 22 de febrero En el Teatro del Centro Cultural Veracruzano Pachecas Después del funeral Una muy corta temporada Sí Y si dicen que lo vieron acá Ya saben Tienen una cortesía Una promoción Ustedes háblenme Y díganme Pero que te las paguen Pero que me las paguen Ya oíste Vamos a ir a Reajustando el contrato Mi amor Pues no No me puedes decir Que gato gano Bueno ya Este Oigan ya nos vamos El karma es muy caro El karma es muy caro Los timbales de cura de día Oigan y queremos también Invitarlos a nuestro Chaucito de Tacita de Té Gracias Fíjense que Esto de la invitación Es solamente por un cumplido Porque ya no hay lugares Ah y eso es verdad también Sí Cierto Todos los que quieran ir a Tacita de Té Que creen Ya no hay Pero no sé si va a haber otra fecha Señora Pero otra fecha El 21 El 21 de marzo Sí Tacitas primavera Les late Primavera Primavera Qué bonita primavera Canción con primavera Canción con primavera Primavera Ay no De Yuri yo no canto nada Otra En protesta En protesta primavera Margarina primavera Otra Este Mi primavera Amo la mantequilla Gracias por haber estado Una vez más en una emisión De Tacita de Té De verdad no saben Lo contentos Lo agradecidos Infinitamente Porque puedes pasar por la vida Diciendo Ay gracias Pero si no lo sientes de corazón No lo recibes de corazón Ustedes Les hacemos pasar un rato Bien bonito Bien divertido Eso espero Porque ustedes a nosotros Nos hacen pasar la vida Muchas gracias Esperamos Siento que se va a salir Así O que se va a pegar En el micro Ay perdón Ok no Nos vemos la próxima semana Nosotros somos Tacita de Té Podcast con sabor Verdad Y siempre os te opone Se despiden ustedes Tengo blanquilla La draga maravilla Checho a la escuaga La coña Daniel Vives Temple La supermana Gracias a malas amistades Gracias a Manfe Nos vemos la próxima semana Gracias Y les besamos esos besos Gracias Gracias Vámonos No puedo dejar De pensar en ti De pensar en ti De pensar en ti De pensar en ti Gracias.